en ese sector en los piantini señores los piantini no está llegando agua, miren que llamada de los piantini por suerte que la basura que había parece que la recogieron porque no me han vuelto a llamar más de los piantini, bueno entonces sigue, ya llegó el doctor Peralta, ahorita vamos a hablar un poco de eso del asunto de los contagiados y los muertos del coronavirus insólito muy sospechoso, se robaron 37 millones de pesos que iban destinados a la logística de las elecciones de la Junta Electoral de Santiago, muy sospechoso y eso huele a sabotaje yo ya los delegados internacionales y observadores de estas elecciones comenzaron a llegar al país, se reunieron hoy con el presidente de la República yo le diría a esos sectores gubernamentales que no inventaran con una diablura que puede conducir este país a una desgracia señores a la contienda electoral se va a ganar o se va a perder pero usted no puede a base de triquiñuelas y de vainas querer mantenerse en el poder porque le va a ir peor le va a ir peor Balaguer intentó en el 78 utilizando todos los recursos habido y por haber utilizando la guardia utilizando el ejército y no pudo quedarse o sea en una crisis en situaciones peores de modo que que Danilo va a salir muy mal parado sin venta con un pueblo que está al acecho y que quiere realmente que ese grupo que ya tiene cansado a este pueblo siga cometiendo desmanes yo como ellos y lo he dicho ya en varias ocasiones tratar de quedarse por la mala le es imposible no hay condiciones para eso sería catastrófico tratar de infundir miedo de hacer un lío sería peor de modo que yo como ellos buena tarde buena dijo un peleleíta de España de la capital que ellos lo van a declarar como ganador a Gonzalo a Aguante pase lo que pase ¿tú sabes por qué? que ellos van a hacer esa trampa ellos están en eso ellos están en esa vuelta eso son babosuras de ellos eso no es así tampoco pero el pueblo está vigilante el pueblo está vigilante porque aquí lo que puede haber un maldito lío un maldito rebú que lo mayor mira ahí salió en el Miami Herald un escrito sobre la corrupción de Gonzalo haciendo varias adendas de varias obras que la ley establece la ley establece que tú no puedes si una obra está presupuestada que se va a hacer en mil millones de pesos y hay que porque un material se puso caro porque apareció otro nuevo y tú le vas a hacer una adenda a ese presupuesto eso no puede pasar de 25 de 25% si pasa de 25% hay que licitar de nuevo y ahí hay hay cosas donde aparece un 200 y un 300% más cara una obra que iba a salir en mil millones esto aparece entre mil millones eso es una corrupción lo que pasa que el gobierno tiene una justicia y un ministerio público totalmente secuestrado en cualquier país de verdad y eso está en mi amigera hablando de eso y Guido Gómez Mazara presentó una documentación que son irrefutables o sea estamos hablando de que supóngase ustedes que este hombre por un azar de la vida ganara la presidencia o sea tendremos un violador de la ley eso no puede ser posible porque eso nos crearía un lío a nosotros de marca mayor y nos llevaría como sociedad al colapso tan sencillo como eso bueno y las cosas de Danilo Medina ayer apoyando a Rafael Paz el candidato a senador de la capital y que sería un lujo para la capital que ese tipo sea senador un lujo es Faride un lujo para la capital que Faride sea la senadora que ha demostrado valentía que ha demostrado sabiduría que ha demostrado firmeza en sus posiciones y que ha defendido al pueblo de la capital y al país y que una joven que tiene claridad eso sí es un lujo para los capitaleños yo no voto por ella porque no me corresponde tú me entiendes si estuviera aquí votara por ella ese sí es un lujo pero Danilo lógicamente quiere controverse senador que lo único ya admitió que no el control del senado ahí lo tengo yo el control del senado y ahora me mandaron pero no me va a dar tiempo a presentar un video donde en varios sitios en las últimas horas que han ido los peledeístas le están vociferando desde la calle se van se van no le están haciendo el coro eso es muy grave no le están haciendo el coro de modo que vamos a esperar señores quietos porque el país no se va a acabar el 5 de julio el país va a seguir y es de todo y otros han ganado y le han entregado entonces ¿por qué quiere hacer un lío? ¿por qué quiere llevar este país a desgracia? porque eso es una herencia de ese grupo PLD este país es una herencia de ellos vamos a dejarlo ahí para que hablemos un poco de salud esto se está poniendo feo esto se está poniendo feo con este coronavirus y el gobierno ha fracasado en eso total fracaso en eso mira tú viste los ancianitos ya van 10 ancianos que se han muerto de coronavirus en un asilo de ancianos 10 ancianos en la cárcel también está inundado eso o sea el gobierno ha fracasado ¿por qué? porque en vez de dedicarse a parar esa pandemia a lo que ha estado en politiquería politiqueando y tratando de sacar capital electoral en vez de dedicarse a resolver eso y ahora tenemos un país con una amenaza que uno no sabe hasta donde esto pudiera llegar pero bien el doctor Peralta le va a ampliar esto después de la pausa adelante señor director el doctor y ahora el doctor el doctor